Y ya estamos todos aquí reunidos en el estudio Radio LED con parte del equipo de Japón Hoy. Presento a nuestro equipo aquí presente, Airy Goto, nuestra asistente de producción. Muy buenas tardes. Buenas tardes. También está Hugh Pascuali. Muy buenas tardes. Hoy otra vez. Y bueno, Flor desde el inicio, Flor Pisco. Muy buenas tardes. Bueno, además está con nosotros Romina Oka, a quien le vamos a realizar algunas preguntas. Y también está Hanna Namiki, nuestra especialista de viaje terapia. Pero además vamos a darle la bienvenida a Paula Fernández. Muy buenas tardes. Paula, nuestra... Hola, Ricky. ¿Cómo estás? Columnista de Usos y Costumbres de Japón. ¿Por qué? Porque hoy también es su cumple. Así que vamos a celebrarlo con Hanna, con Pau. Y les vamos a cantar el feliz cumpleaños. A ver. Aquí está la torta de huagashi. A ver, Pau. Hanna. Se la voy a pasar a Hanna, ¿sí? Para que la sople ya con Pau. Ahí va. ¿Qué nos ha caído? Abajo en equipo. Ya está, el deseo rápido. Cuando llega, soplamos. Bueno, Hanna, Pau, felicidades. A soplar la vela. Muy bien. Aplausos. Muy bien. Felicidades. Felicidades, Pau. Felicidades, Hanna. Bueno, después le mandamos a Pau una porción. Muchas gracias. Sí. Bueno, ahora viene el momento de las preguntas, ¿eh? Que le vamos a hacer aquí a Romy. Así que ya vamos a empezar con la ronda y vamos a empezar con Aidy. Romy, ¿qué tips le darías a alguien que quiera empezar a confeccionar sus propias prendas? Como tip, le diría que arranque a hacer pocas prendas. O sea, una pequeña colección de pocas prendas es mucho mejor que andar pensando muchas cantidades. Está bien. Bien breve, así. Muy bien. Hugh. Yo quería saber, de todos los diseños que hiciste, ¿cuál es tu favorito? ¿Y por qué? Mi favorito es uno que hice ahora, estamos haciendo hace poco, que es el vestuario de Nikyokan. Es una banda de taiko que tocan ahora el fin de semana justo. Estuvieron en el Buenos Aires Celebra. Sí, estuvieron en el Buenos Aires Celebra y van a estar ahora el sábado 20 con un show y yo les hago el vestuario. Muy bien. Es muy sorprendente. Bueno, ojalá que en algún momento nos haga para Japón hoy, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Por qué no? Bueno, hay que encargarlo. Flor. Yo. Nunca usé kimono. ¿Me podés recomendar con qué empezar? Y te recomendaría arrancar por un haori, que es como una prenda más corta, o un happy, que también es como una chaqueta. O sea, se usa arriba de la ropa. Haori. Muy bien. Lo tendré en cuenta. Tenerlo en cuenta, ¿eh? Bueno, no sé si Pau pensó algunas preguntas, porque ella es la especialista de usos y costumbres. ¿Tiene alguna pregunta para hacer? Se nos queda. Sí, estoy con un poquito de delay, pero lo que quería preguntar es, ¿qué diseño le gusta más a ella trabajar, ya sea en yucata o en kimono? Y a mí me gusta mucho trabajar los colores plenos, o sea, no tanto el estampado, no soy muy del estampado, sino que le pongo algún estampado o un detalle, pero un color más pleno. Muy bien. Bueno. Y a Hanna la vimos bailar en Avenida de Mayo. No sé si querés preguntar algo, si no está ok. Sí, quería preguntar, ¿qué tipo de diseño y colores que la gente desea mucho? Porque yo veía que gente extranjera, muy llamativo, color así, pero japoneses como que dirigen más... Sobrio. Sobrio, más sobrio. Sobrio. Sí, sí. Por lo general los colores que se usan más son negro, azul y gris y rojo y ya está. Dejá de contar. Muy bien. Bueno, fuerte el aplauso para aquí, Romy. Contestó todo, ¿eh?